Para mí, para todos nosotros es muy importante que Michelin haya elegido Sevilla como cita anual de la presentación de la guía 2020. Nos hemos juntado ocho cocineros grandes que creo que vamos a hacer una velada súper especial. La gente se ha puesto de pie. Y eso es muy emocionante. Michelin me toca la fibra más sensible que tengo. Yo me emociono todos los años, igual que con la primera estrella Michelin. Es tocar con las yemas de los dedos el cielo de la cocina vestido de cocinero. Y cuando pierdes la humildad, empiezas a morir como cocinero. Y yo eso no me va a pasar nunca, seguro.